Bienvenidos amigos de Perú 21, estamos en la voz del 21. Mi nombre es Oscar Quispe y vamos a entrevistar el día de hoy a Cecilia Valenzuela, directora periodística de este diario. Cecilia, hoy el diario El Comercio publicó una investigación en donde ellos afirman que el ministro del interior, Luis Valenzuela, fue abogado de dos traficantes de armas, José Luis Aybarcancho y Luis Fran Aybarcancho. ¿Quiénes son estos personajes, Cecilia, y qué relación tienen con el señor Vladimiro Montesinos? En efecto, Oscar, una extraordinaria investigación del diario El Comercio revela hoy que en el año 2014, el señor actual ministro del interior, Luis Valenzuela, pues se hizo cargo de la defensa de los hermanos Aybarcancho por un proceso de lavado de activos. Ahora bien, no se puede hablar de los Aybarcancho si no hablamos de Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos, en el año 1998, mientras estábamos terminando el proceso que habíamos tenido, la guerra que habíamos librado con el Ecuador, interviniendo varios países galantes y todo un trabajo diplomático que se hizo en esa época, Montesinos empezó a venderles armas a las FARC. Compraba armas en Jordania, compró un armamento importante, eran fusiles fundamentalmente en Jordania, a nombre del Servicio de Inteligencia del Perú y las soltó desde unos aviones que tenían la panza abierta, que es un modelo de avión, en la selva del Putumayo, donde funcionaban o estaban instaladas grupos de terroristas de las FARC. Pero los operadores fueron los hermanos Aybarcancho. Es decir, Montesinos es el dueño del diseño, ¿no? Y los operadores, los cómplices, son los Aybarcancho. Ahora bien, Montesinos es descubierto. Podemos conversar sobre la forma como se le descubrió. Entonces, él le dice a Fujimori que ha detectado al interior del Servicio de Inteligencia quienes son los que han estado vendiéndoles armas compradas por el Servicio de Inteligencia del Perú a las FARC y los echa, los acusa a los Aybarcancho. Y entonces montan un domingo en la televisión, me parece que era el mes de agosto del año 2000, Montesinos, Fujimori y algunos generales de la época, una conferencia de prensa y revelan que a través del Plan Siberia, un plan diseñado supuestamente por Montesinos en el Servicio de Inteligencia, se ha atrapado a los Aybarcancho y los echa, pues los entrega. Pero por supuesto, Montesinos no puede salirse con la suya porque ya había demasiados elementos que lo vinculaban y había tres países. Es cierto, el Perú pasaba la enorme vergüenza de que la cabeza del Servicio de Inteligencia fuera un truán y un delincuente y que hubiera agentes del Servicio de Inteligencia del Perú, truanes y delincuentes, pero estaba, por supuesto, Colombia y los Estados Unidos. Entonces, ya no hubo forma y allí comienza este desenlace, ahí se empieza a caer, ¿no?, esta estructura que habían fortalecido y fundado Montesinos y Fujimori. Y quiero preguntarte, Cecilia, para recordar, porque este caso, vamos, a partir del 2000 sonó mucho, pero en estos últimos años como que se ha olvidado y estos personajes han pasado desapercibidos. ¿Por qué Vladimiro Montesinos? ¿Cuál era la finalidad de Vladimiro Montesinos al venderle armas a las Farc? Bueno, en el año 98 se estaba ejecutando en América Latina y concretamente en Colombia un plan que fue fundamental para los colombianos que se llamó precisamente el Plan Colombia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, las oficinas antidrogas, la DEA, incluso la CIA, tomaron la decisión de apoyar a los colombianos con este plan porque el problema del narcotráfico era brutal, brutal en esos tiempos en Colombia. Lo sigue siendo México, Colombia, Perú, pero en ese momento Colombia vivía escenas realmente dramáticas y entonces Montesinos cuando se entera que se va a ejecutar este plan, él se acerca a la CIA porque siempre tuvo relación con la CIA de entonces y propone que sea desde el Perú que se administre el Plan Colombia. Él decía que los pergaminos que tenía el servicio de inteligencia del Perú liderado por él eran extraordinarios porque él había atrapado a Abimael Guzmán, o sea, el servicio de inteligencia había atrapado a Abimael Guzmán. Mentira, lo atrapó Ladir Gote. Decía que el servicio de inteligencia había diseñado el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón. Mentira, ese diseño y ese trabajo lo hicieron los militares en los comandos Chabín de Wanda. No es cierto, pero él se convertía en el dueño de todas las hazañas y quería ejecutar él el Plan Colombia. Eran millones de millones de millones de dólares y por supuesto estaba completamente dábido por hacerlo. Entonces, como adelantándose, él manda construir el aeropuerto del Estrecho, que así se llama, y está en Bagua, en la frontera con Colombia y Ecuador. Es una zona fronteriza, ahí hay un aeropuerto que es construido por gente de confianza de Montesinos, y Montesinos manda construir este aeropuerto, él estaba ya seguro que iba a conseguir la administración, que desde aquí se iba a administrar. Pero los colombianos se pararon fuerte, tuvieron sus argumentos, y se decidió finalmente, los Estados Unidos decidió trabajar directamente con Colombia, el Plan Colombia. Entonces Montesinos decide boicotear el Plan Colombia. Era un hombre lleno de poder, hacía lo que le daba la gana en el Perú, y seguramente pensó que podía hacer lo que le daba la gana en América Latina. Entonces es que toma contacto con Jordania a través del servicio de inteligencia peruana. Compra estas armas y las traen, como te digo, son los Aibar Cancho, los dos hermanos, los que son los operadores, intervienen algunas otras personas más, traductores, traficantes de armas, que eran adictos a Montesinos en la época, y estos traen estas armas. Entonces, como el operativo fue sobrevolar la zona donde estaban los campamentos de las FARC, y soltarlas, y así les llegaba. ¿Cómo es que los de las FARC, los terroristas de las FARC, le pagan a Montesinos? Pues le pagan con droga, ¿no? Porque claro, tú dices, ok, ¿cuánto iba a ganar Montesinos por un AKM? ¿No? O sea, con todo lo que robaba en el Perú, con el tráfico que hacía con los aviones, los cohetes, con, por fin, Dios mío, ¿cómo robó al Perú ese hombre? ¿Cómo le robó al Estado? Sería como absurdo que estuviera traficando AKM. No, para él su objetivo era político, y por otro lado, la droga la vendían afuera, en el extranjero. Pero, ¿dónde se le entregaron? Exactamente no lo establecimos. Yo me cargué de esa investigación periodística, y luego fue la jueza Jimena Cayo la que me solicitó toda la investigación para el proceso de Montesinos. Tiene una condena por ese tema, y los hay Barcancho también. Precisamente, Cecilia, ya que mencionas el tema de la droga, entonces la pregunta es, ¿qué hizo Montesinos con la droga? ¿Cómo se transformó? ¿Cómo se lavó ese dinero? ¿Y a dónde fue a parar? Bueno, hasta donde pudimos aproximarnos, la mafilla rusa trabajó con Montesinos y fue protegida por Montesinos en toda esa época. El servicio de inteligencia y algunas organizaciones de seguridad del Perú atraparon en la época de Montesinos a algunos narcotraficantes, pero eran realmente pantallas, eran narcotraficantes pequeños, ninguno era la cabeza de un gran cártel. No, por ejemplo Vaticano, un traficante peruano que trabajaba en Campanilla, que les vendía a los colombianos, y hubo algunos otros más, pero nunca hubo un golpe fuerte contra un cártel importante, y mucho menos contra un cártel, contra el cártel de la mafilla rusa, que tenía infiltrados y agentes aquí en Perú, en la propia embajada rusa. Nosotros llegamos a insistir para hablar con un cónsul, que lo teníamos muy precisamente ubicado, y el cónsul salió del Perú inmediatamente, y no volvimos a saber más de él, pero para eso pues intervino mucho, digamos, cuando se enteraron, nosotros teníamos a los Aibar Cancho grabados, ofreciéndole a un empresario de metalmecánica peruano, que se encargara de transportar las armas y soltarlas para las FARC. Nunca le dijeron que eran para las FARC, le dijeron que eran para fortalecer a nuestras tropas, porque en cualquier momento los ecuatorianos volvían a atacarnos. Este empresario se asustó cuando lo vinieron a buscar, porque claramente ellos, el Servicio de Inteligencia Montesinos y los Aibar Cancho, entendían que siendo él un importador de metalmecánica, no sonaba extraño que transportara algo que tuviera que ver con fierros. Entonces, esta persona, cuando recibió la primera visita, se asustó mucho, y para la segunda y la tercera visita, los grabó. Los grabó. O sea, realmente Montesinos vivió de su propia medicina en este proceso. Este empresario los graba, y después de un tiempo, en el año 2000, exactamente en marzo del año 2000, él me entrega estos videos. Y a partir de ahí, podemos desarrollar la investigación. Yo pude hacer algunas constataciones, hacer un par de viajes, y en un momento determinado, los colombianos descubren armamento que tenían las FARC, que tenían serie de haber sido armas de Jordania. Entonces, reclaman a Jordania, y las autoridades de Jordania les responden, no, a ver, un momentito, estas armas que tienen estos códigos, se las vendimos al Perú, al Servicio de Inteligencia del Perú. Entonces, los colombianos pegan el grito al cielo, ya se comunican, los norteamericanos se enteran, y nosotros teníamos esta investigación, que era muy difícil de publicar en ese momento aquí en Perú. Yo la tenía, en ese entonces fue el diario Liberación el que se atrevió a publicarla, y después, cuando aparece el Plan Siberia, entonces la revista Sí y el diario El Comercio, no, la revista Caretas. Correcto. Sí, ya no existía la revista Caretas, y el diario El Comercio también la publican. Y bueno, comienza el descalabro de Montesinos. Es el momento en el que desde los Estados Unidos le dicen, oye, te pasaste, esto ya no funciona más. Entonces, claro, es alucinante que el actual ministro del Interior sea ahora el defensor de los Aibar Cancho. Sí, iba a ese punto, porque después de esta investigación se logra que a Montesinos se le condenen, ¿verdad? Por supuesto, Montesinos está condenado por el caso de tráfico de armas a las FARC. Pero luego de la condena se derivó otra investigación que era por lavado de activos, que es precisamente donde aparece la defensa del actual ministro Barranzuela. Porque los Aibar Cancho también fueron condenados, ¿verdad?, en esto. Pero por lavado de activos hasta ahora el caso no avanza. Y precisamente desde el 2014 este señor, que es ahora ministro del Interior, lleva el caso y lo que le dice al comercio las fuentes del Poder Judicial es que si bien el caso no se reanuda porque no hay fecha, el ministro Barranzuela no ha renunciado a la defensa de los Aibar Cancho. Entonces, ¿qué significa tener al ministro dentro de todo este trabajo? Es una vergüenza, pero es una vergüenza para el gobierno, ¿no? Porque a este ministro lo ha nombrado el presidente de la República, ayer lo ha dejado muy bien en claro la primera ministra, pero la primera ministra también tiene que tomar decisiones porque al final ella también corre el riesgo de convertirse en cómplice. Este sujeto, que ahora es ministro del Interior, este señor Luis Barranzuela, ha usado para defender del proceso de lavado de activos a los Aibar Cancho la estrategia de separarlos de Fujimori Montesinos, ¿no? Ellos solamente fueron víctimas. Claro, como se desmorona todo y quedan las cabezas expuestas, él los quiere hacer ver como unas víctimas. Y eso no es cierto. Los Aibar Cancho fueron operadores de Montesinos en esta operación y fueron sus cómplices y eso quedó absolutamente demostrado. ¿Quién lo sabe fundamentalmente? En el Perú las UASA se olvidan muy rápido, pero ¿quién lo sabe? Lo saben las autoridades del Departamento de Estado, en los Estados Unidos, y por supuesto todas las autoridades o todos los agentes de la lucha contra las drogas en América Latina, porque esto incluyó a Colombia, ¿no? Y a Ecuador. Y a los garantes del conflicto que tuvimos en el conflicto con el Ecuador. porque esas armas inicialmente o por lo menos oficialmente en los planes del SIN eran para fortalecer a nuestros hombres, a nuestros soldados. Mentira, ¿no? Esa fue la fachada para que Montesinos hiciera este negocio que obedecía, por cierto, y repito, a sus afanes de protagonismo y a su melancomanía, ¿no? Pero bueno, el asunto es que Barranzuela trata de separarlos y está defendiendo a dos delincuentes que han tenido que ver con una afrenta, ¿no? a la lucha contra el narcotráfico en la que estamos involucrados distintos países de la OEA, ¿no? que pertenecemos a la OEA. Entonces, la afrenta es muy grave, ¿no? Y por otro lado, este mismo Barranzuela es el que quiere erradicar, perdón, eliminar la erradicación de la hoja de coca, es el que está fortaleciendo o quiere fortalecer a los cocaleros que cultivan una coca que va directamente a la cocaína porque es, o sea, hay que decirlo de la manera más clara, ¿no? Entonces, aquí la cosa es muy seria porque en realidad si no lo sacan, si Mirta Vázquez y Pedro Castillo no lo sacan, entonces el mensaje es que el Perú va camino a convertirse en un narcoestado y eso es absolutamente inaceptable. Yo realmente espero que el Congreso tenga la ocasión de pararse fuerte, ¿no? No, en el caso de Maraví iban a hacerlo aparentemente y al final no lo hicieron porque el propio Castillo tomó la decisión de separarlo, pero ahora tienen que hacerlo. Es gravísima, es gravísima esta posición del Perú. Sí, bien Cecilia, te agradezco, muchísimas gracias y por supuesto en la web de Perú 21, en todos nuestros canales de YouTube, Facebook y por supuesto también en nuestras redes sociales como Twitter estará la entrevista completa que usted la puede volver a ver en video pero también la puede leer en nuestra edición impresa de este viernes, solo aquí en Perú 21. Mi nombre es Oscar Quispe, te agradezco otra vez Cecilia, permiso. Gracias.